Música Quiero aprovechar, darte gracias No me puedo expresar, no encuentro las palabras Mis ojos me sacan lágrimas, cuando al cantar no me puedo escuchar Tu voz me tumba por toda la ciudad Y sé que tú crees que no te correspondo No me puedo creer que eres tan alto Tienes que comer, te restarte sin dos partes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!